Ya no te habló Laura, ya no te habló Lucía, ¿no pasó nada o qué? Lucía sí me habló. ¿Qué? A Pepillo es que... Ah, le tengo que estar recordando. Lucía sí me habló, pero es que... ¿Qué te dijo? Me dijo, pobre de ti, que te hagas amigo de Laura y me dejes a mí. No. Ay, mi paisana. Le dije, no, bueno, mira, yo no tengo que tener pleito con nadie tampoco. La verdad, la verdad. Claro. Y entonces dijo, es que ya la callé, ya la callé. Entonces, yo creo que ya no puede hablar de... Ya no puede responder. No, así, pero le dije, no, hombre, no te preocupes. Aparte, pues, a mí, mira, Laura nunca me ha caído mal, a pesar de cómo es de perrucha. No me cae mal, pero bueno, pues ya ni... Ay, me cae bien.